Qué bueno que seguir con nosotros en las 8 de la noche con 22 minutos. Y tenemos a Leile ya a Pepe Ureña. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, ingeniero. ¿Cómo te va? Qué gusto verte el columnista mejor informado y que reportea todas las noticias hasta saber la verdad. Y hoy está aquí conmigo Gerardo Rodríguez, que es cuate tuyo. Ah, cómo no, un saludo, un abrazo para él. Un abrazo, pues mejor está el bolso. Y a Carmen Larriesta, ¿también la conoces? Por supuesto, sí también. Bueno, Pepe, bueno, la plática contigo, pues nos gustaría conocer los entretelones de este asunto de Jorge Hanque. No llegamos a entender o no queremos llegar a entender qué es lo que pasó, cómo va, y solamente un periodista como tú nos puede desglosar exactamente lo que está pasando. Oye, pues gracias por el comentario, pero creo que no hay tanta tela o no hay tanta información disponible. Yo creo que la detención está enmarcada en una serie de circunstancias que comienzan por lo polémico del personaje. Es un hombre que no es tan tan identificado con el PRIismo. Sin duda, si no hubiera estado su amigo Roberto Madrazo en la presidencia del partido, tal vez él no hubiera llegado al alcalde de Tijuana. Y si no tuviera atrás tampoco al madracismo, quizá tampoco hubiese sido candidato a gobernador. La distancia con el PRI no puede medirse con la ausencia de Beatriz Paredes a la sazón dirigente del PRI en 1900, dije mal, en 2007, cuando él fue candidato a gobernador. Beatriz Paredes no acudió a ningún mitin en Baja California. En su lugar fue Jesús Murillo Hidalguense, por cierto, en algunas ocasiones, y no hubo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Desde el punto de vista económico no lo requería, pero desde el punto de vista político sí era necesario. Esa falta de respaldo político favoreció que en vista electoral, cuando Hank Rohn venía en ascenso y estaba prácticamente en empate técnico con el panista Guadalupe Osuna, fuera llamada el vestir gordillo para respaldar al panismo y de esa manera sacar la elección a favor del candidato de los pinos, que es Guadalupe Osuna, y hoy gobernador de Baja California. Así se le derrotó, recordarás, que días antes, diez días antes aproximadamente de la elección, se detuvo a sus escoltas. Así es. Entonces, ese fue el primer golpe. El primer golpe político es seguramente advertencia de lo que le tramaban a él y al PRI. Fue fundamental esa acción de la justicia, fue la Procuraduría Grande de la República, a diferencia de esta ocasión que fue el Ejército. La Procuraduría también tuvo un operativo en víspera electoral en Jalisco, recordarás, en 2006. En aquel tiempo el PRIista Arturo Zamora llevaba una delantera aproximada de seis puntos en encuestas serias como Mitowski. En otras le daban entre cinco y siete puntos, o sea que más o menos eran parejas. Iba adelante. Sí, pues también una semana antes la Procuraduría llegó, el notario público le tomaron sus oficinas, le sellaron su casa, intervinieron, y él se quedó pasmado, no supo qué hacer, no se puso a disposición de la PGR, se ocultó, en fin, lo atemorizaron y el resultado está a la vista. Ahora don Emilio González Márquez, a quien algunos lo conocen como Etilio por razones históricas, Etilio González. Que es gobernador de tu tierra, ¿no? De Jalisco, así es. Así es. Entonces él llegó al poder. Pero en fin, aquí solo estamos hablando del uso político de las instituciones. En el 2006, PGR, 2007, PGR, 2011, el ejército, lo cual ya es más grave. Y que según información, Pepe, la Procuraduría no estaba enterada. No, fíjate que yo manejo ese dato hoy en la columna del diáfono rojo. Lo tuve de primera mano esa información fidedigna de que la Procuradora Maricela fue informada hacia las 7 de la mañana hora de México, que son aproximadamente las 5. Para las alturas de acá, ya tenía rato que estaba contra la pared en calzoncillos y ahí con bayonetas atrás para que no se moviera. Ya tenía un par de horas en esa condición. ¿Qué significa esto? Que la Procuraduría no fue utilizada y sí se utilizó al ejército con fines políticos para un asunto cuyo matiz es el siguiente. Ven afuera de la casa de Hank, hay una denuncia. Ven afuera de la casa de la Hank a unas personas armadas, los siguen, ellos se meten a la casa y es así como entran a la casa sin orden judicial. Esa es la información. Oye, Pepe, pero Jorge es una perita digna de estudio y de trámite por una razón, es muy excéntrico, es un cuate que pudieron haberlo agarrado por mil cosas y fue esto del acopio de armas, ¿es posible? Sí, a Al Capone también lo persiguieron por mil cosas, no pudieron demostrarle nada y al final lo detuvieron por falsificar el whisky. En el caso, y de los fiscales, bueno, allá fue aquel asunto. Aquí también a Hank se le ha perseguido por muchas cosas. Tú recordarás la muerte del gato Félix, que fue investigado, otros crímenes, otros delitos, y el señor ha estado siempre en la polémica, siempre ha estado en las condiciones. Ahora le enderezan lo del armamento, que todo el mundo suponía que lo tenía, y mira cómo lo fueron a encontrar, ¿verdad? De madrugada, por una llamada anónima, una serie de sinopsis judicial, el señor privado de su libertad de las más o menos 3 de la mañana, a las 11 y cacho de la mañana. En fin, una serie de fenómenos que él ha explicado en carta manuscrita hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, pero ha sido el esquema. Quizá aquí ya con el detenido sea más fácil agregarle otros cargos, delincuencia organizada, lavado de dinero. En fin, eso está por verse. Está por verse hasta dónde se utilizan las instituciones para atacarlo. Y subrayo, eso no significa que el señor sea inocente. Lo que se cuestiona es el método, el momento, y las circunstancias políticas en las que atraviesa un Estado del apellido Hank, por Carlos Hank González. ¿Y no será ese el motivo? Pues todo el mundo presume eso, y la verdad es que ha sido tan burdos que no hay manera de desmentir, aunque el señor Alejandro Coare, el vocero del gobierno, salga a decir que ni el presidente estaba informado. No creo que un presidente de la República, por muy desinformado que esté, carezca de elementos o del anuncio para este tipo de operativos. Tiene que darlos. Lo vimos en el caso de Barack Obama, cuando van sobre Osama Bin Laden, él reúne a su gabinete y están viendo el operativo. O sea, cuando se hace una acción de esta envergadura, no puede estar ausente el jefe de Estado, no puede ser un ignorante. Es peor, ¿eh? Entonces, ¿de qué está enterado, verdad? Claro, es peor. Así es. Oye, Pepe, tú casi me regañas porque dije que eras el periodista y el columnista mejor informado de este país, y ahora resulta que te quedaste chico, ¿eh? ¿Por qué? Porque de veras, ¿cómo conoces los temas, eh? No, pues no crees, por lo menos me quedé chico. No, la verdad es que... Oye, y tan así que Gerardo se muere de ganas de platicar contigo. A ver, vamos a ir a un corte en breve, pero no se me va a salir del aire, ¿eh? No, aquí estoy. Y es de una vez al corte. Vamos a hacer una pausa de 20 segundos para no interrumpir la pregunta. Vale, ¿estás de acuerdo, Pepe? Muy bien, adelante. Hacemos una pausa y regresamos con más de Visto Bueno. Escúchame. La Superestación. XCNQ. 50.000 watts. 640.000.